Como virtual, o sea, tú lo que haces es no tener un ordenador con tu nombre, sino tú tienes una cantidad de CPU y RAM asignada a ti. Entonces, por ejemplo, si tú te enteras que vas a salir en televisión mañana o a la noche, en horario de 30 años, pues tú lo que dices a razón 10 minutos antes, es decir, mira, contrátame para durante la próxima media hora, contrátame 10 veces más CPU, 10 veces más ancho de banda, 10 veces más RAM. Y entonces, en el tiempo que sales de la tele, tienes una capacidad tecnológica ya increíble, y cuando terminas la tele, vuelvas a entrar en tu panel y dices, bajar, 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 bajar a hábitos normales. ¿Cuánto te ha costado? Te ha costado mucho, media hora de mucho consumo, si lo tienes contratado no te ha costado mucho. Y por lo menos, cuando te entras los de la tele, pues no tienes la caída y el momento de bochorno, de que la gente intenta entrar y se cae. Por cierto, ¿alguien sabe lo que es el efecto meneame? Y por cierto, no estoy hablando de una página porno. ¿Alguien sabe lo que es el efecto meneame? ¿No? ¿No? ¿Y el efecto? Sí, vale. ¿Qué? Es que subí tiempo con él. ¿Qué es el efecto meneame? No lo sé, pero supongo que tiene que ver con meneame si va fascinando cuando se comparten noticias, sobre todo. Sí, lo que ocurre es que cuando se comparte una noticia en esa página, aparece en portada, meneame suele mandarte 15.000 visitas en la primera de la hora. Los servidores están calculados y preparados para espaciar la visita durante 24 horas. Entonces, ¿qué ocurre? Que si en un muy pequeño espacio de tiempo, como pueden ser 20-30 minutos, meneame.net demanda 15.000 visitas de golpe, pues lo que le ocurre en el efecto meneame es que el efecto meneame es que en la página que aparece en portada meneame se va a hacer. ¿Por qué? Porque no está adecuadamente dimensionada para aguantar esas callas de información. Entonces, ¿cómo debemos elegir un dominio? Pues podemos elegirlo o de marca, google.es, o marcaemilio.com.es, en mi caso, o para el cero, juzgadores.com, turismo.es, jamones.es, y hay que tener en cuenta que ese nombre de dominio habitualmente... Salí bravo, ¿eh? Hay que tener en cuenta que habitualmente tiene que ser ese nombre de dominio. Es fácil recordar, escribir, jamás me uséis iones. Nunca, por favor, o sea, lo pido. Nunca, 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 mencé guiones en un dominio. ¿Por qué? Porque, no, Emilio, es que turismo-málaga.es y junto con que está guillado. Claro, es guillado. Ha habido unos pantalones turistas antes que tú, que llegaban a internet hace 20 años antes que tú. Pero es que turismo-málaga está libre. Y yo, pues, ¿eh? No lo hagas. O sea, no metas la pata, no metas la pata. Esto es como cuando le decimos a un amigo, no te bebas la última copa, pues esto es lo mismo. O sea, no metas la pata. Os lo digo de concierto. No pilléis nombre de dominio con guión, porque estirad vuestro dinero, vuestra fuerza totalmente para la basura. El usuario no tiene guiones, ni os va a recordar, ni ni esa retención en sus vidas. No lo hagáis a los usuarios, ni os lo hagáis a vosotros mismos. Es por vuestra seguridad. Así que, hay que tener en cuenta que los nombres de dominio hay que registrárselos a una entidad llamada ICANN, ICANN, que es la entidad bastante inteligente, es super nacional de gestión y nombres de dominio. Esa ICANN, lo que tiene una serie de empresas registradoras cualificadas y homologadas para que tú puedas comprar los nombres de dominio. Y yo, habitualmente, por mí, yo suelo utilizar para el nombre de dominio a nivel global, uso enom.com, E-N-O-M.com. Para España, si no queréis complicar la vida, está con dominio, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y el registrante de los mayores del mundo se llama Bodei. ¿Por qué corres? Que a estas entidades, pues tú llegas y te registras. Mira, voy a registrar el dominio. Bueno, pues yo me registré, yo uso el .com, pero tengo el .es y el .com. ¿Qué ocurre? Que si ya te quiera tener dos idiomas, por ejemplo, yo plantaré, mira, pues el .es, España, el .com para internacional, y se puede registrar mínimo un año. El dominio .es, unos 9 euros. El .com, unos 11 dólares. Perdón por la conversión, pero es como lo compro habitualmente. 11 dólares es el .com, 9 euros es el .es, lo compras por un año, pero pequeño truco. Una de las 200, 400 variedades de deseos que se tienen en cuenta, aunque a un nivel muy, muy pequeñito, es el número de años que tú vas a registrar el nombre de dominio. Por ejemplo, imaginaros el tema del compromiso. Imaginaros que, una pareja con la que estáis, os dice, mira, es que no tengo claras cuáles van a ser mi vida, y dentro de seis meses, pues, a dónde voy a vivir a uno. ¿Ese niño, tú no vivías en el de mareja? Sí, no, no, porque tú crees que se te puede salir volando, y si tú quieres tener una clase en el tablet, y después, seis meses que se trabaja conmigo, cuando no lo vuelve, no, 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 vale. Pero imagínate que te dice, mira, es que, eh, tengo garantía de que voy a estar viviendo en Málaga durante diez años. ¿Me miras mejor o me miras, bueno? Me miras, me miras mejor. O sea, tu tío sabe que para tener parejas, casarte, niños, pues diez años es un cierto compromiso de que el chaval no va a salir huyendo. Pues, el tema de los nombres de dominio es exactamente igual. Si tú vas a registrar el nombre de dominio por un año, pues, tu garantía de compromiso de que vas a mantener el esfuerzo en ese nombre de dominio es limitada. Pero si tú compras el dominio por el máximo que se puede, que son diez años, pues, entonces, Google, como una variada de multiquimita, te toma en cuenta que tu dominio ya está registrado para diez años, con lo cual tú tienes un compromiso durante diez años. Si la has pagado, lo vas a mantener. Con lo cual, te posicionamos ahorita mejor. ¿Eso va a cambiar completamente mi punto del SEO y me va a mejorar el SEO para el resto de mi vida? No. Pero, a ver, como una cosa que se puede hacer en aquellos dominios que nosotros veamos que queremos tener un mejor posicionamiento y nos merezca la pena, pues registramos el dominio para diez años, o cinco, cuatro, pero no uno, y así estamos demostrándoles, igual que la compañera nos decía que no es lo mismo que te largues a Japón dentro de seis meses y no sabemos si vuelves, a que sepamos que vas a estar aquí en los próximos diez años sin moverte. Pues, no lo mismo, al compromiso. Pues, para cada Google, para cada SEO, exactamente igual. Ahí, por cierto, no olvidéis nunca de que hay que renovar el nombre de dominio. ¿Comprando es y con? A ver, mi recomendación es que siempre compras el es y el con, y si no tienen los dos, pues busca otro nombre. Bueno, es mi recomendación, pero tú puedes, tú puedes, por ejemplo, tú puedes pillar un punto 1000, o por ejemplo, el dominio que acabo de renovar, que me ha encantado, absolutamente maravilloso, es emilio.tv. Entonces, la televisión del Emilio en el mundo, soy yo, yeeey. Vamos, vamos, que es fácil. ¿Dónde veo tu canal? En Youtube. Mira, no hace falta que te quede claro. Emilio.tv. Lo que pasa es que, tv vale un pasti y tal, con nombre de dominio. ¿No hace diez años para tener más cosas? No, no, el tv no lo ha registrado diez años, porque vale un pasti y tal. Claro, pero... Sí, sí. No, el .com y el .es lo renuevo para diez años. Pero un tv lo renuevo cada año, que vale mucho dinero, Emilio. El .tv. ¿Pero los proveedores? ¿Sí? A ver, el .e vale un euro, el .tv, en el proveedor más barato, yo lo he encontrado con un 25 al año. Es más barato. Lo multiplicas por diez años, entonces, diez añitos con un dominio, que es totalmente secundario, que es una fijada, que es por decir, es por decir, es por decir, al de turno, ¿dónde veo tu veras en Youtube? Emilio.tv. O sea, es una fijada, o sea, es una fijada. Gastamente 150 para hoy parece un poco absurdo. O sea, tan pico, tan pico no soy. O sea... Emilio, mira, pero normalmente los proveedores no te ofrecen diez años. Eh... Ya, pero otra cosa es que tú entres en tu panel y pidas de años, los proveedores te dan una. Ah, y por cierto, tu última recomendación sobre nombre del . . . No, pero se lo he solicitado directamente, eh. Pues no es muy buen proveedor, no es muy buen proveedor, porque todo panel que te utilices te tiene que permitir renovar hasta diez años. Y llevo comprando el nombre de dominio hace veinte años. O sea, y hace veinte años que puedo registrar por diez años. No te permite más de diez, pero si te permite registrar solo por uno, no quiero entrar en discusiones, pero tu proveedor no es muy bueno, eh. Sí, sí, sí. Lo volveré a consultar, eh. Vamos, y si quieren que me escriban y les explico cómo, le hago una captura de pantalla de cómo los proveedores profesionales se pueden registrar por uno hasta diez años vista. Se puede ver. Detalle. Nunca, nunca, nunca jamás decir que otra persona que no sea vuestro dedito, con vuestra visa, registre el nombre de dominio. He visto muchas historias para no dormir. Muchas, muchas historias para no dormir. Nunca jamás algo que no sea vuestro dedito, con vuestra visa, que jamás registre alguien que no sea vuestro el nombre. Nunca, eh. Nunca. Comenta que se puede registrar, ¿no? Enon.com es el que yo uso. En español tiene Don Dominio. Y el más famoso a nivel mundial es Godin. Entonces, bueno. Eh, el mismo visual es de una vez. Tenemos la regla de los tres scrolls, que es con el scrollsito de tacón, el primer scroll, segundo de cero, superimportante, normalmente importante, o importante lo que está el suger. Ahora, la regla de los tres tercios. Quiero la misma por la gente, y así bajamos hasta la cero. ¿Dónde está regla de los tres tercios no funciona? No, en el gobierno. ¿Dónde es justo al revés? Japón y mundo a través. Leerla al revés. O sea, por ejemplo, cuando vais a Japón y os ponéis en el metro, en el metro para subir y para bajar, la gente se pone a la derecha para, no molestaría, la izquierda corre, ¿verdad? Aquí tendrías esa manía, ¿verdad? La izquierda se corre y la derecha se para. Vale, con Japón hace el punto al contrario. En la izquierda se para y la derecha corre. Cuando en la línea del aeropuerto, en Japón, llegan iris y llegan japoneses, lo colapsan todo porque los unos se ponen en la línea inversa del otro y se queda bloqueada. Es que, claro, sobre temas culturales, es el primer choque que te llega, que te choca cuando entras en el mundo, por lo menos en Japón, ¿qué? Dicen, pues el metro, nos acabamos de quedar bloqueado, nos podemos elegir. Claro, los japoneses dicen a la izquierda y los bloqueos dicen a la derecha. Y claro, y las generas mecánicas bloquearon. Vale, por eso, la línea de la concentración inversa totalmente en el mundo, tanto japonés como mundo ADN, porque se escriben sus palabras. En eventos externos de una web, pues mira, tenemos un menú de navegación, que es sencillo, manejable, a nivel de contenido con la barra central, y el logotipo, yo lo que uso, de siempre, es que el logotipo me lleve a la home, a la web inicial de mi pañera web. Porque si el usuario se me pierde en cualquier momento, siempre puede volver a la home. Y abajo tenemos el faldón o footer, que es donde se pone la parte legal para que le dé una cierta confianza al usuario que nos ve. Por lo cual, pues también tenemos que tener un menú de navegación lo más claro posible. Y aquí nos encontramos ya a nivel de código HTML, que no tenemos que preocuparnos por él, pero que sí tenemos que conocerlo, donde, en la parte del cabecera, el metatag, lo que le decimos a los buscadores es en qué tipo de codificación estamos, qué tipo de palabras clave más principales vamos a utilizar para SEO, hacemos una identificación de cada buscador y navegador de qué se va a encontrar a partir de entrar en mi página web. Y para eso se utiliza la cabecera y los metatagos. Luego está el body, que el body es lo que realmente vemos en la página web, en la parte central. Pero, claro, la cabecera y metatagos para los buscadores, el body, ya el cuerpo central, es lo que van a tener interpretado los navegadores en pantalla. Luego tenemos CSS, que es una maravilla cuando se inventó, porque diseñar en CSS, estilo CSS, lo que hace es diferenciar completamente la capa de diseño de la capa de contenido. Con lo cual, tú en un momento determinado le puedes cambiar el contenido a la página web sin tener que tocar el diseño, o le puedes cambiar completamente la plantilla de diseño de principio a fin, total y absolutamente, y el contenido en isimota. Y tú cambias la plantilla de diseño en 30 segundos y no tienes que tocar ni un contenido. Y esto es gracias precisamente al CSS, que abstrae el contenido del diseño. Y cuando llegó este tipo de forma de formación de página web, se simplificó profundamente el crear página web. Pero, el rey absoluto a lo que nos va a permitir a nosotros poder gestionar página web, los Content Managers Systems. Los CMS son la herramienta total y absolutamente poderosa, versátil, sencilla, de aprendizaje inmediato, que nos va a poder permitir tener una serie de capacidades de gestación de contenido, de diseño versátil, interesante, atractivo, de programación avanzada, que es la que nos va a permitir, precisamente, desde no tener absolutamente ni idea de Internet, hasta que tengamos nuestra página, primera página web o primer blog, diciendo hola mundo, tardemos aproximadamente unos 15 segundos de reloj. Desde conocimiento cero, a tener publicada la primera página, 15.30 segundos. Entonces, los principales SMS, pues tenemos Wordpress, Lula, para el Wordpress tenemos Pestashop, Argentos, Spotify, OpenCard, Commerce... En realidad, SMS tenemos decenas y decenas y decenas. Pero, y nada, completa y absolutamente la batalla a nivel global, donde ahora mismo el 34% de las páginas web del mundo están en Wordpress, la misma, porque tiene una comunidad de sacerdadores de themes, de diseños, increíble, porque tiene una comunidad de creadores de plugin o add-ons, o mejoras de programación para Wordpress, que es una maravilla, con lo cual, al final, la forma más sencilla y más versátil de crear... ¡Ay, yo me muero! ...de crear una página web, hoy día es utilizando el Wordpress, el SMS, Wordpress. Con lo cual, pasamos de un internet de unos fotos, que es muy complicado vender HTML, crear página web, codificarla, mejorarla, eso era muy complejo, a un internet para todos y de todos, donde sin los SMS, tipo Wordpress, Lula, Prestashop, etc., no existiría la famosa internet 2.0, que hoy manejamos tan habitualmente. Esto es el internet de HTML sin CMS, y esto es con CMS. La diferencia es que esto es como si fuera un procesador de texto, con sus imágenes, aquello que tú ves es aquello que el usuario ve, de cara final. Y sin CMS es bastante preagudo complicado. Entonces, tenemos la web estática, la web dinámica. La web estática, tú tienes que crear cada una de las páginas HTML, según fueran a ser accedidas por los usuarios, y cuando tú quieres cambiar esa página, tienes que, con tus manitas, cambiarlo HTML por HTML. Si tú quieres hacer un cambio en una coma de los términos legales, en las 84.000 páginas HTML de tu web, tenías que abrir 84.000 archivos. Un infierno. ¿Cómo se hace en una web dinámica? Pues tú le dices a tu CMS, que tiene una base de datos detrás, le dices, mira, en los términos legales, cómo se cambia esta coma, porque, por lo que fuera, nos equivocamos en la tipografía, y la dirección es con una coma. Y el dinámico lo que hace es que cada página se genera en tiempo real, en base precisamente a una plantilla de diseño, por eso usa el CSS, y en base a una base de datos donde están todos los contenidos. Con lo cual, cuando el usuario entra en un buscador de una página web y dice, dime todo lo que sea relacionado con periodismo, ese contenido y ese contenido de esa página web se está generando en forma dinámica y en tiempo real solo para ese usuario, porque el CMS busca en toda la base de datos, todos los artículos relacionados con periodismo, y que los muestran pantalla ordenadito. Y esa página se ha generado en tiempo real, solo para ti, en base a los contenidos que ya había en una base de datos. Entonces, sin los CMS, la web sería estática, complicada, en cambio, por los CMS, la web dinámica se genera en tiempo real, específicamente, para lo que necesita cada usuario en ese momento. También tenemos, como ya explicamos, nuevo lenguaje tipo HTML5, que nos permite, pues, llegar muchísimo más lejos. Podemos jugar, o sea, al juego que necesitaban hace 10 años, una consola solo para sí, podéis utilizarla ahorita desde los móviles, desde los smartphones, desde vuestro navegador web, y podéis jugar vía web, precisamente, porque el HTML5 ha sido renderizado 3D, juegos, audiovisuales, y una capacidad de la internet mucho más extendida, gracias a la versión 5 de ese protocolo, de ese estándar, HTML. WordPress, bienvenido al Backoffice de WordPress. Esto es lo que vosotros veis cuando entráis en el panel de administración de un WordPress. Totalmente intuitivo, sencillo, con su menú, totalmente, totalmente, claro y fácil. A nivel de cantillas, a ver, el 90% de las cantillas de diseño del mundo son gratuitas, ahí, 5 o 10% resulta de pago. Yo prefiero, personalmente, usarla de pago, porque lo normal es que te va a costar los 10 euros, máximo 20, 25, pero la parte positiva son dos. Primero, que me permite tener las funciones más modernas de los últimos protocolos, porque el que cobra por ello ofrece, como valor y adentro, que están actualizados. Pero, sobre todo, por que tengo servicios técnicos, porque si tengo algún polomía con mis plantillas, pues le escribo un mail al que ha creado la plantilla y nadie mejor en el mundo que el que la ha creado. Y yo, tengo un problema, por favor, arreglámelo, que te he pagado. Entonces, eso es por tu suya la de pago. Pero, el WordPress es gratis. Las plantillas, el 90% son gratuitas. Lo que ocurre es que cuando tú utilizas una plantilla gratuita, en el footer pone, diseñado por peligro. Vale, pues, lo que sí os pido es que no me sea el e-board, que no me sea el maligno, y eso, podéis tener la libertad de borrarlo. No lo hagáis, porque hay niños malos, porque hay diseñadores que se han aburrado, que ha aportado a la comunidad una plantilla que él ha diseñado y que lo único que pide es tener un poquitín de reconocimiento para que luego venga alguien, vaya a su web y le exhibe comprando una plantilla de pago. Tú la estás teniendo gratis, él te dice que la produce gratis, pero no me sea el e-board, en un momento maligno, cojo y borro la firma del diseñador de la plantilla gratuita. No, eso es maligno. Y si no queréis que aparezca eso, pues compraros una plantilla de pago que hay por 5 o 10 euros o la mano, y pone mal. Con lo cual, el WordPress sí es gratis. La plantilla, la mayor parte de ellas la vais a encontrar gratis, también la pide pago, pero la mayor parte que vais a encontrar son gratuitas. Yo, personalmente, utilizo Good Dems, W-O-O-T-H-E-M-E-S, Good Dems, el seguidor de plantillas que a mí me gusta más utilizar, pero esto es como todo, cada uno, sus filias y utiliza un proveedor o otro de plantillas. Luego tenemos la funcionalidad de la realidad, los pluginquiados, que la mayor parte de los más importantes, el de caché para que vaya más rápido, el de estadística, el de comentarios, casi todos los plugins más importantes son gratuitos. Pero, si tú quieres una versión super extendida de una determinada función, por ejemplo, yo me acabo de instalar una de ranking con sorteo, con control de karma, con un sistema de sorteo y de votaciones muy complejo con control de fraudes, pues, a eso tengo que pagarme. Y eso me ha costado 50 pavos en el plugin, así tal, porque he dicho, incluso para plugin de pago, es algo. Pero es una hora de la vida y es que, instalándose el plugin de pago, me está ahorrando meses de que me lo desarrolle un programador o me está permitiendo poder hacer una serie de concursos que de ninguna otra forma podría hacer. Pero, el 95% de los plugins que vais a poder necesitar en el presente y en el futuro son gratuitos. Y si acudimos de pago, tranquilidad, que va a utilizar en antemano y siempre, posiblemente, el mismo desarrollador tendrá una versión gratuita, tapada, más fácil, más normalita y luego tendrá una versión de pago más avanzada. Pero, el 95% de los plugins más importantes y que tenéis que estar seguro, siempre, siempre, van a ser gratuitos. Entonces, tenemos el plugin que es donde seleccionamos la web y entonces, de tener esto, de empezar aquí hasta decir hola y publicar y tener mi primera web publicada, tardamos menos de 30 segundos aproximadamente. Esto es lo que el usuario ve. ¿Eh? ¿Eh? De cara al usuario entre lo que nosotros manejamos y lo que el usuario ve, pues, si nosotros mañana quisiéramos completamente cambiar la plantilla de diseño, pues le cambiamos lo que se termina el temp, es un clic al ratón, clic, clic. Tarda 10 segundos en cambiar la plantilla de diseño totala absolutamente a esto. Fácil, sencillo y completamente transparente. Entonces, a la hora de anunciar un CMS pues hay que tener el clave que cubra exactamente nuestras necesidades, que sea bastante escalable, que sea con actualizaciones continuas, por eso las principales CMS están mejorando, actualizando, controlando problemas de seguridad. ¿Muy bien? Un WordPress muy bueno en este tipo de situaciones. ¿WordPress te permite el registro de usuarios? Sí, claro, de forma nativa. Lo que pasa es que si tú vas a utilizar un foro, o sea, si tú quieres un foro, como puede ser un, un, el otro lado, un foro coche, existe un CMS específico llamado PHPPB o Vbulleting, que son CMS específicamente para foros. Entonces, tu, tu WordPress a través de, a través de, del añadido Budipress puede manejar comunidades de usuarios? Bueno, pero, si tú quieres tener un foro concreto, mejor vete a un software de foros como el PHPPB o el Vbulleting. Con lo cual, la pregunta va a tener también con ¿qué se ve en ese temor que tenerlo? Pues, ¿podemos instalar un WordPress para un e-commerce? Sí, especialmente recomendado si tenéis menos de 10 productos y lo que queréis tener un buen SEO y tenéis, tenéis una gran ficha de productos. Pero, para un stocker con 25.000 productos, pues, yo realmente, al módulo de, de, un commerce de, de WordPress, pues, yo no me metería. O sea, yo te daría más a ser un magento, tal vez un prestashop, pero, si va, pero sí puedes hacerlo con un WordPress. Un WordPress se puede hacer casi todo. Lo que pasa es que, para temas más concretos, pues, vete al CMS que sea más concreto, específico. Entonces, tienes que coger un CMS que está actualizado, que haya una comunidad activa y con un consumo de recursos lo más moderado posible. ¿Tipos de web? Tenemos todas estas, pero es que, y todas estas, pero es que, aparte de todas estas, hay todo lo que se nos puede llegar a ocurrir y alguna más después todavía. O sea, porque al fin y al cabo, el tipo de web que nosotros podemos tener depende completamente de nuestra creatividad y nuestra imaginación. Así que, si queréis, pensadnos en una preguntita, pues, cambian la pantalla. Vale, 10 minutos. Vale, porque, ha sido la hora